Yo ya estoy lista, la gente está afinando los últimos detalles. Yo espero que tú también estés lista. Mira, ahí está Bastián, que me sigue para todas partes. Y el video va a estar rodando. Haz tu teléfono para hacer este éxito. ¿Cómo se te va a traer la Dani, por favor? Dos, uno, aire. Bienvenida a nuestro último encuentro, ¿lo puedes creer? Estoy raja, estoy muy cansada. Pero estoy absolutamente feliz, no solamente de todo lo que fueron estas tres jornadas, sino que además de que trabajo con un equipo atómico. Y todo eso va a estar detrás de Brecha Cero también para quienes se unan al programa mentorizado que parte el 18 de abril, pero que cierra sus puertas muy rápido. Así que si estás interesada en ser parte de esto, es ahora. Ahora ya. ¡Gracias!